un vídeo más que no tenía pensado grabar pero en verdad tenía o sea quería grabar otro vídeo ya sabéis que me gusta subir tres vídeos al día y hoy sólo tenía dos y digo por qué no porque no es una cosa que veo mucho en mi canal no y es que me pedís que haga una canción o por ejemplo si yo hago una crítica a la canción me decís a ver cómo lo harías tú y bueno es deciros que estoy ya pensando en ello hacer una canción profesional y tal estoy mirando a ver cómo hacerlo cuando subirlo ahora a lo mejor no tendría tantas visitas a lo mejor lo hago a los 100.000 suscriptores no lo sé no lo sé entonces eso que sacar una canción pues sí pero todavía no lo sé muy bien quiero pensar que para los 100.000 a lo mejor pero bueno el caso es que pensando en esto en este tema dijo hostia y si hago un vídeo enseñándonos una cosa de mi pasado ahora este vídeo no lo voy a editar mucho como ya sabéis estos vídeos me gusta ser yo mismo y la hora loca bro estoy buscando aquí una cosa os podéis creer que no sé cómo se llamaba la canción vale bueno sigamos yo tengo un canal que no os voy a decir cuál es ni nada porque si este vídeo es muy apurado subiré más contenido de este porque no sólo hice una canción sino que hicimos muchísimas y hacíamos parodias vale tenemos pues bueno hay que una parodia y que os la voy a enseñar ahora mismo no me sé explicarlo pero bueno es lo que yo hacía parodias con un colega no os voy a decir cómo nos llamamos en el canal ni nada porque si el vídeo es muy apoyado traigo más vídeos de estos donde yo reaccionó a esos temas que hacíamos y os lo enseño vale hoy enseñaré uno tal vez dos no lo sé depende como vayamos de tiempo pero bueno antes deciros que esto es una parodia y yo ni él sabemos cantar es sólo porque lo quería enseñar no sé ni cómo voy a llamar este título pero bueno ponerme en los comentarios lo que queráis sé que canto fatal pero bueno y eso claro 100.000 haré una cosa muchísimo mejor que esto no os creáis que pues bueno a ver si sabéis cuál es la canción de la parodia sé que un pitillo tú también va a querer tú y se lo va a pedir a ver va a ver yo te doy y le va a pear y un litrito te voy a invitar un litrito un pitillo cervecita en el botellón te voy a beber cervecita en el botellón te voy a beber estáis viendo mi flow mi corte con polo rough flower rough flower metido para adentro con un collar to gangsta épico yo no sé si mañana me acordaré dímelo y sabe madrón oeste y yo no creé me morf no sé sin ma me ha wollt Qué bastardo estoy hecho Ahí tirando cerveza Ya estaba súper caliente la cerveza Esto era en verano y decían 40 grados, era increíble Y pues eso, la habíamos comprado Pues, aparte de que nos gusta mucho la cerveza La habíamos comprado para hacer el videoclip Pero ya estaba calientísima O sea Pero mirad ahí La curva que hago con la espalda ¿Cómo se dice eso? Encurvado, no Tenía un nombre, bro Eh... Si mañana me acordaré Dímelo Isabel Cervecina En el botellón te voy a beber Yo no sé si mañana me acordaré Dímelo Isabel Cuando la lata, ta, ta, ta Se me empieza a terminar Yo sé que necesito más Hermano, tráete una paca Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué yo voy a beber Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si con un litro ya voy bien ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Ya Cervecita, en el botellón te voy a beber Yo no sé si mañana me acordaré Dímelo Isabel ¿Cómo dice? Lo poeta, ta, 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 ta Dímelo poeta Malardo Gente, no sé Esto puede ser una serie bastante guay Bastante, bastante guay yo creo Eh... Donde yo me pongo a reaccionar a esto O sea... A canciones que hacíamos nosotros He de decir que tenemos más O sea, tenemos muchísimas más De hecho creo que voy a reaccionar a otra Para que el vídeo me dure 10 minutos Dar un like En serio, gente Si este vídeo Pa' poner una meta 800.000 likes Yo veo que os gusta muchísimo Y lo traigo Tenemos también la parodia de la canción esta De... Traicionera Na 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 Mendi Bueno, esa Tenemos Y os lo tengo que enseñar Si es que esto es arte O sea... Gente Dejar un like por favor Esto es una buena serie Y... Y... Si veo que petáis los comentarios Si veo... Si veo... 400 comentarios Diciendo hacer una parodia Para este canal Para el mío Lo ponemos duro Y le damos una parodia De... De... La parodia Si siga un bro No, en serio Hago una parodia De flight O algo así No porque esa ya la tiene Quintetón Pero... No sé La hago de Flow Flow lebron O algo Si, si, si Si me está yendo la olla Pero si veo mucho apoyo En este vídeo Lo hago Durísimo Mirad esta Licho a Alex Como me heredó Licho a Alex Deja el tabaco Porfa Hazlo Hazlo Por mí Porque aquí Hicimos en la canción Un debate Entre el tabaco Y el vapeo Y entonces Como que yo soy el fumador Y él es el vapeador Es muy extraño Se nos fue la olla En ese vídeo Déjalo por mí Me dijiste que te gusta fumar Y eso es así Lloraré que lo dejes Y hacerte vivir ¿Cómo dices? Si me dices que vapeas No te voy a creer No te lo creas Yo te doy tabaquito Ya lo sabes Surge Tú me dices que no quieres Y lo vas a coger Me dejaste fumando Solo es triste Surge Esa risa picante Antes del estribillo Decir Es picante O sea Me ha quedado clave eso O sea La canción es más larga Pero ese Ha quedado Surge Hermanito Dame ya ese puto cigarrito Que tú sabes Que yo tengo un pazo de monito Hermanito Dame ya ese puto Mirar ese puto cigarrito Esas gafas Picando Dice gente Oh Oh Hermanito Que tú sabes Que tengo un monito Vapeando un boco Y tú sabes Las ganitas Que me entran De fumar Un buen cigarrito Oh Y se te nota De tele hall Pa que te en el pantalón Y mira no es tan fácil Dejar de fumar Nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Sé que la vida Se volvió difícil Si me dices Si me dices que vapeas No te voy a creer No Yo te doy tabaquito Ya lo sabes Surge Me dejaste fumando Solo y triste Yeah Tú no sabes Lo vas a coger Tú lo vas a coger Hermanito Hermanito Dame ya ese puto cigarrito Que tú sabes Que tengo un pedazo De monito Hermanito Dame ya ese puto cigarrito Que tú sabes Que tengo un pedazo De monito Como dice Oh 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 Hermanito Dame ya ese puto cigarrito Oh 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 No me acordaba de esto Pero en la despedida Yo quise decir Kumeredu Y él dijera Litro Alex Y nos salió a la vez Y mirad lo que pasa Es increíble Espera Que tengo silencio esto Kumeredu Litro Alex Y Kumeredu otra vez Y Kumeredu otra vez Pero dame ya cigarrito O sea ya Tomando Bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado En serio Ya lo he dicho Si veo que apretáis este vídeo A pesar de seguir con la sección esta Pues hacemos una parodia De alguna canción chilena O algo Y duro Durísimo bro Así que nada gente Dar un like que le da el apoyo Suscribiros A la campanita Tener mi Instagram Que abajo en la descripción Y eso es todo gente Nos vemos Nos vemos En la próxima Uh Sous-tit Sous-tit ¡Gracias!